¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 17 de lo que va a Kenichi hasta el momento En el capítulo pasado tuvimos ahí que fue el profesor a ver cómo vive Miu, ¿no? Porque esta, la compañera de Miu esta, la rival de la gimnasia artística le metió el soplo que vivía con Kenichi y parece que eso en el colegio no está permitido no sé si será un colegio católico o qué cosa pero parece que dos estudiantes no pueden vivir juntos así tipo pareja, ¿no? Así que si esto era verdad iba a ser expulsada Así que armaron toda una tramoya para librarse de esto y bueno, fue el profesor a ver dónde vivía y andaban ahí haciendo de las suyas, ¿no? Hasta que finalmente, al parecer, el profesor conocía a Akisame que es, parece un gran artista, ¿no? Y bueno, entendió que era un dojo y que Kenichi vivía ahí porque era residente interno del dojo, ¿no? Así que todo salió bastante bien para la familia de Miu cosa que se metió ahí un poquito de los padres de Miu que yo no me acuerdo qué le pasó a los padres de Miu pero al parecer hay ahí algo tallado por el padre de Miu y como que parece como que le quieren meter relevancia a esto y estaría bueno que muestren ahí qué les pasó a los padres de Miu y si es que dejaron cosas y bueno, algo muy triste de parte de Miu, ¿no? porque ella quiere tener padres y no sé, me pareció algo bastante triste a cómo viene la serie que es súper alegre y con mucho humor, ¿no? y de golpe te ponen esas cosas ahí que medio que te bajan un montón y vos decís, wow, o sea, bastante fuerte, ¿no? entre todo el humor y todas estas cosas hay cosas bastante fuertes así que bueno, vamos a ver para dónde quiere disparar la serie hay un triángulo amoroso ahí entre Miu y la chica de la botánica vamos a ver qué onda con eso y bueno, gente, sin más que decir voy a poner play a este capítulo bueno, esto es una recopilación del capítulo pasado bueno, el opening sigue siendo el mismo, ¿no? o sea, nos ponen al principio y bueno, yo me alegro mucho cuando el opening está al principio porque puedo editarlo perfectamente y me tarda mucho menos en cambio el ending era diferente, ¿no? es otro ending vamos a ver si es que solamente es del lugar donde lo descargué los capítulos ahora o será así que bueno, tenemos una recopilación de cada episodio espero que no sea muy largo, ¿no? como la de los anteriores no me digas que tú eres quien vive con Furinji está equivocado vivimos en el mismo lugar pero no vivimos juntos acá como se da cuenta, ¿no? ah, el profesor de historia no era el director ni nada de eso parece que una de esas estatuas la trajo el padre de Niu no vive aquí sino que es discípulo residente este es el dojo del maestro Akisame ¡qué sorpresa! no lamento haberme asustado lamento ser un monstruo es un honor conocerlo, maestro este es el dojo Río Sampaku en donde viven personas honestas los discípulos no tenían malas intenciones sea tan amable de aceptar nuestras disculpas un gran artista me impresiona que me impresione el asalto al dojo parece que se va a poner picante este episodio, ¿no? bueno, ya arrancamos con el episodio a ver, ¿cuánto tiempo pasó de esto? cuatro minutos el fin del Río Sampaku está cerca vamos a ver qué onda con este viceno yo quería que no quería atacarla porque era mujer como al principio pero ahora ya será más probable que encuentres una oportunidad si puede atacarla debajo de su brazo contará como un punto esta me parece una oportunidad hasta que piensa todo eso ah, lo hizo a propósito para que le pegue o sea, que se dejó ahí como lugar espero no haber lastimado a Kenichi qué tonta he sido lo que pasa es que Kenichi tardó mucho en pensar toda la estrategia y ya se le pasó el tiempo el ataque al Río Sampaku era, ¿no? en título muy bien me voy al dollo otra vez sí bien es domingo tal vez yo mismo vaya al dollo para que se hiciste todo este antes no, sí precioso saldrás con abrigo en verano oh, lleva la escupita parece que el año nuevo fue ayer recuerdo que todo el mundo se felicitaba se daban besos y abrazos corazón sentía tanto calor cómo huele el tiempo, cariño oh, pero no me quiere un torpe deja a Sebastián yo no puedo estar no lo llevo a Sebastián no quedaba conmigo no te vayas, por favor, con loca si me esperas te llevaré allá no, precioso papi, lo siento pero una persona vendrá por mí ¿una persona? oh, no, mira que es Apache oh y eso sí Maximiliano Maximiliano es la segunda de mis preciosas zardas Maximiliano se llama mi hermano ahora le voy a mostrar esa escena yo no soy una niña mamá se la haré allá en el dollo ahora vámonos a Apache la traeré a la hora de la escena no se preocupen gracias así se la llevó iba por los techos parece un buen muchacho tiene que el discípulo el discípulo no debe usar los pies debo hacer esto para regresar a mi persona ah, solamente con los brazos el cuerpo lo resista porque no hay escaleras hasta aquí ¿qué lo diré? ¿cómo está maestro Kisame? hace tiempo Sakaki y Makensei estaban muy jebres ¿qué crees que eres? debe subir un escalón a la mesa ¡súbo los que quiera y cuando pueda! maldito no eres más que un discípulo hicieron mierda la escalera estando en pedo esto le dan ahí al saque a lo loco, ¿no? por la primera razón desconocida ambos juntaron a las inocentes escaleras no puede ser pensamos arreglarlas pero luego vimos que la vida es más fácil sin escaleras ¡maestro! quería hablarle de algo se supo la mierda ay, ¿qué hago? ¿con quién puedo hablar de esto? bueno, o sea, para subir tiene que subir con la soga ¡está abierto! ¡disculpe! ¡ay, qué pesada! ¿por qué tanto alboroto? ¿qué diablos estás haciendo? debes cerrar la puerta con toda, ¿no? como cuando cierran la botella bien fuerte tengo oportunidad bajo la manga ¿y no pudiste atacar? sí me pregunto por qué no lo sé al menos podría pensar un poco que no lo sé, Kenichi deberías preguntarle a Kisame esas cosas pero el maestro Kisame y Manu están no puedes esperar que conozca los sentimientos de un debilucho como tú, Kenichi pero sé que hay chicos que tienen problemas le tienen miedo al contraataque si intentas dar un golpe a tu oponente y vayas en ese mismo instante estarás en desventud por tanto se convierte en una situación desesperada pero me parece que Kenichi todavía no lo había pensado a eso, ¿eh? yo siempre pude dar el primer golpe jamás tuve ese problema pero bueno le habían enseñado que tenía que dar el primer golpe Kenichi, ¿no? eso ya le habían explicado el valor de un hombre se determina por la oportunidad de atacar en el filo de la vida ¡oh! ¡oh! ¡sí! ¡muy bien! estás mejorando mucho, hijo ¡lánzala! ¿y esa qué onda? ¿dónde está? ¡ahí va! ¡ahí va! ¡oh! ¡ven con nosotros! ¡sí! ¿qué pasa? ¡lanza la pelota! ¿qué quieren hacer? ¡jajaja! está bien todo ese las obras de Apple así que el valor de un hombre se determina por su habilidad de atacar aprovechando cualquier oportunidad ¡sí! a veces el ataque y defensa que tiene que entrenar, ¿no? cosa de atacar pero lo que da el desventaja ¿quién será? no es que es el padre, boló ¿estos quiénes son? estos son los del principio, ¿no? ¿no son los de Ragnar? ¿quiénes son ustedes? yo soy Gonshuwe Kumatori y soy maestro de la escuela de carácter Shikei no Dori ¿en qué les puedo servir? ¡hemos venido a derribar! ¡me me agradezco el río Sanzaku! una peleas entre dojos es buena esta ¡uh! llegamos a la mitad del episodio bueno al parecer no eran de Ragnar sino de otro otro dojo otra escuela de pelea y bueno hay ahí como una cierta rivalidad ¡estamos en graves problemas! ¡vinieron a desafiar al dojo! ¿en serio? ¡qué interesante! ¿cómo puedes quedarte tan tranquila? ¡hay un tipo que vive 3 metros y le acompañan 20! ¡enormes peleadores! ¡ah! así que son muchos hay que darles la bienvenida al río Sanzaku ¡uh! a salir ahí vamos a ver cómo reaccionan a verla a Mew ¿no? ¡ah! ¡ah! ¡uh! ¡uh! bueno, ahora va a ser la oportunidad para ver ahí ¿no? ¡por favor! ¡bevante! ¡maestro! ¡no lo beba! ¡tal vez esté envenenado! ¿eh? ¿eh? ¿ah? ¿ah? ¡shh! ¿cómo lo hizo? ¿entiendes cuál es nuestro propósito? no estamos aquí en visita social mmm... lo entiendo escriban aquí sus nombres, direcciones y la escuela de artes marciales de dónde vienen además, aquí hay un mensaje de parte de nuestro venerable maestro jajajaja lo gracioso es que se lo ponen a leer cada retador debe pagar una cuota de 10.000 ¡oh! si pagan 10.000 cada uno tendrán derecho a desafiar al dojo como vos ¡eh! mirá al viejo hijo de puta bóstame tonterías espera maestro está bien ¡eh! ahí desafiame todo lo que vos quieras ¿entiendes que nos atacarán en grupo? solo seré yo ¿ah? aun cuando hay grandes maestros en el río San Paco primero quiero pelear con el maestro de karate así que solicito al centésimo dan de karate Shio Sakaki ¿y es el maestro Sakaki? lo siento mucho señor pero ahora no hay ningún maestro entonces usted tendrá que pelear conmigo jajaja permítanme prepararme tardaré un momento pueden sentirse como en su casa no pequeña insolente nunca me habían insultado de esa manera es suficiente para volverme loco nunca ¡uh! ¡uh! ¿uno de los maestros del río San Paco? ¡acércate! son dos discípulos va no sé cómo contaría Mew si como una discípula o como una maestra porque ya que vive ahí y entrena con no se atreva a tocarla ese es el tonto que nos abrió vete de aquí o saldrás lastimado silencio soy el primer discípulo del río San Paco Kenichi Shirakama no te atrevas a tocarle ni un solo cabello o te vas a arrepentir de haber nacido cabeza de cangrejo ¿cómo? ¿cangrejo? calma Kenichi Mew está demasiado calmada ese es el problema consígueme un bat un bat de béisbol mira todo el chakra que tiene nuestro estilo de Shikenodori requiere que nuestros cuerpos sean como el acero eso te asusta ¿verdad muchacho? ¿crees que le ganarás al jefe? no nos hagas reír Kenichi déjame controlar esto no yo voy a hacerlo ¿no? podré no parecerlo pero soy el primer discípulo de Ryo San Paco vamos a ver el resultado del entrenamiento de Kenichi ¿no? el ataque y defensa y esas cosas ahí está ahí está me metieron un buen suplamoco lo revolcaron todos ya lo sabía dice me rompió la nariz ¿qué te pareció? ¿acaso estás derrotado? el Ryo San Paco no es lo que he escuchado el hecho de que un debilucho como tú sea considerado el primer discípulo dije mucho acerca de los maestros mis maestros lo van a barbear a los maestros enfrente de Kenichi y la reputación de este dojo es muy exagerada si no hay nadie que me enfrente me llevaré el letrero con el nombre de Río San Paco cállese le dije que yo pelearía contra usted cabeza de cangrejo no piense que esto ha terminado bueno es como cuando se levantaba y le pegaban a la hermanita que buena imagen esa es impresionante que te puedas levantar después del golpe que te di tengo excelentes maestros y me golpean más fuerte pero si te golpeo otra vez seguramente morirás si tú estás preparado para eso permite que me lances tu primer golpe después te destruiré para que se te salga el primer golpe ¿no? eso es lo que Mario cuesta a Kenichi la música ahí de combate escucha lo que estaban hablando así que tiene que hacer un ataque medio un ataque defensa ¿no? hay chicos que tienen problemas y le tienen miedo al contraataque supongo que eres un cobarde le dijeron cobarde como que a Marty McFly le digan gallina oro se habrá dejado golpearse tipo a lo mío a ver porque no lo movía pero ni en pedo oh sí se relajó y le metió y le metió una piña ahí viene el contrataje ¿qué pasó? oye ¿qué le quieres hacer a nuestro valioso primer maestro tenga mucho cuidado él es un centésimo Dan él es Shiosagaki Shiosagaki ¿qué pasa? ¿desafías a nuestro dojo? jamás ¿cómo puedes pensar eso? Kenichi buen trabajo al cuidar nuestro dojo te observaba te observaba es bueno es bueno es muy buena esa dejar ahí a ver qué pasaba debo darte las gracias por cuidar a mi discípulo ¡hállense! no los hizo mierda al toque bolas Kenichi por favor suéltame me estás lastimando no puedo respirar suéltame ahí ya está aprovechando es una bestia es una bestia estos peleadores retadores del dojo son bastante aburridos apache ¿quieres jugar cartas? ¡apá! primero debo hacer lo que ordenó Sakaki debo llevar a estos hombres a la clínica de Akisame ¿por qué duermen? ¿están a vernos? ¿qué les pasa? Sakaki los puso a dormir y creo que los despertarán fácilmente los puso a dormir bueno y todo se paga con morfi acá bastante bien y así termina el capítulo de Kenichi sigue teniendo nuevo ending bueno es muy buena esa de cobrar ahí dinerillo por ser un retador del dojo ¿no? mirá el viejo la tiene toda calculada encima no le pueden ganar y bueno todo sirvió para hacer ahí lo que es un entrenamiento para Kenichi ¿no? poder los del golpe y eso ¿no? poder acertar un buen golpe ya que Mew se dejaba golpear más que nada y estos vinieron ahí a enfrentar a Kenichi va al dojo en realidad y le tocó a Kenichi defenderlo ¿no? y bueno lo hizo muy bien ¿no? ahí pudo acertar un golpe justo esperando el momento a que ahí se relajara el músculo para entrarle a lo que es el ataque justo justo a tiempo y bueno con resultados muy buenos ¿no? y después bueno ya en el contraataque aparecieron a defenderlo porque parece que no la contaba ¿no? así que bueno aparecieron de otro dojo ya no me acuerdo el nombre ¿no? pero bueno apareció gente de otro dojo a retar al dojo de Kenichi lo que sería bastante interesante ¿no? ahí guerra de dojos que aparezca un dojo o otro y bueno hagan ahí bastantes juegos con eso ¿no? es el primer dojo que aparece en la serie como para para enfrentarse al de Kenichi bueno mientras tanto se habían ido todos en realidad se fue Apache y la la profesora no nunca me acuerdo el nombre bueno a la profesora la encontraron ahí de camino ¿no? pero se fueron a buscar a la hermanita ahí de Kenichi y de paso se encontraron con que ya había restadores en el suelo y se llevaron a la a la clínica quiropráctica de Akisame ¿no? y bueno así terminó el episodio Kenichi se ganó ahí ración extra de comida en la cena al igual que el profesor ahí así que bastante bien ¿no? y bueno con algo de dinerillo extra que le entró al dojo por estos retadores ¿no? así que bueno gente bastante entretenido todo fue muy divertido seguimos con el opening el mismo así que bueno en la descripción del video le dejo el capítulo si lo quieren ver ustedes ahí tranquilamente también le dejo lo que es el grupo de Facebook de la comunidad si se quieren unir para dejar sus memes de de Kenichi y también le dejo el Instagram si quieren tirar ahí unos mensajitos y charlar un rato y nos vemos recién en el próximo capítulo gente un saludo y quizás puedas recordar cuando este cielo lloró son las lágrimas de este dolor que cuida tu senda este dolor que sientes será por siempre tu fortaleza no 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 no